¿Por qué todavía la gente le tiene paciencia a Milley? Por gente como esta. Por estos impresentables, golpistas, mediocres, cobardes, que no aparecieron en Cuatroni y ahora aparecen y dicen ¡Se cae todo! ¡Helicóptero! ¡Es el final! Yo me imagino acá dos reacciones posibles. Mucha gente diciendo ¡Qué horror! Este tipo y mucha gente disfrutando esto, diciendo ¡Más duro! ¡Más duro! Mucha gente diciendo ¡Che! ¿Qué le pasa a Milley? Se pelea con todo el mundo, está tan enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿lectura qué hace Milley? No, mirá, la gente desprecia profundamente a la casta política. Y la gente empatiza conmigo cuando digo estas cosas y hablo mal de los políticos. Encuesta de la Universidad de San Andrés. Vos escuchá esto y vas a entender por qué Milley lo toma como una estrategia. No es que es un calentón que le sale. 74% de la gente tiene una mala imagen del Congreso. 77% tiene mala imagen de los sindicatos. 76% tiene mala imagen del kirchnerismo. 70% tiene mala imagen de los jueces. 65% tiene mala imagen de los piqueteros. 62% tiene mala imagen de la iglesia. 61% tiene mala imagen de los bancos. 55% tiene mala imagen de los periodistas. Por eso, mirá. ¿Vos te acordás aquel actor que le pegó una trompada a otro actor en la entrega de los Oscars? Bueno, fase Will Smith. La sociedad está irritada, está enojada, está sensible, está deprimida, está cansada, está agobiada, se siente descuidada, se siente desprotegida, se siente traicionada, no se siente contenida, no se siente escuchada. Se siente, ¿cómo te voy a explicar? Subestimada, ninguneada, boludeada por los políticos. La bronca de la sociedad argentina es con toda la dirigencia política. Y te diría con casi todos los actores de poder de la Argentina. Ergo, razón a mi ley. La gente está cansada que la tomen de idiota, de que la roben, la burlen, la subestimen, la timen. Con todo el mundo, con el político, con el juez, con el sindicalista, con el empresario, con el periodista, con el artista, con todo aquel sujeto político o social que identifique parte de lo que mi ley llama la casta parasitaria que le roba su tiempo, su plata o sus ganas de vivir. ¿Por qué todavía la gente le tiene paciencia a mi ley? Por gente como esta. Por estos impresentables golpistas, mediocres, cobardes, que no aparecieron en Cuatroni y ahora aparecen y dicen ¡Se cae todo! ¡Helicóptero! ¡Es el final! Ellos creen que la sociedad es tonta, ¿viste? No, la sociedad es estúpida. No, 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 no. Ellos creen que la sociedad argentina no recuerda que hace solamente dos meses, tres meses, hay una jubilada en Córdoba que contó que se había quedado en la calle por culpa de Massa, por la inflación que generó Sergio Massa. Escuchar a Guillermo Moreno y al kirchnerismo indignarse con esto me da náuseas. Porque nosotros lo podemos decir, porque tuvimos cuatro años diciendo que el kirchnerismo licuó a los jubilados, los hizo mierda. Y Alberto Fernández es un mentiroso que decía que con la LELIC les iba a pagar, un mentiroso. Moreno no tiene ninguna autoridad para decirlo, el kirchnerismo no tiene ninguna autoridad para decirlo. Pero ninguna, ¿eh? ¿Se entiende? Mire, Milley se sostiene por estos tipos, porque tiene una colección de enemigos impresentables. El kirchnerismo no se cansa con sus intentos de voltear a un gobierno a poco más de dos meses de asumir. Están diciendo que todas las bombas que dejaron exploten al mismo tiempo y agitar de todo en las calles. Pero no les está saliendo tan bien como ellos querían que les salga. Mientras tanto, Milley y todo su gabinete sigue gobernando para poner todo el país en orden. Mientras tanto, Milley y todo su gabinete sigue gobernando para poner todo el país.